¿Cómo le va? ¿Cómo están? Nosotros bien y contentos de mostrarles el certamen argentino de motociclismo todas las semanas fecha por fecha, carrera tras carrera, en una pequeña reseña para que los que nos siguen, que son muchos y no solamente de Argentina sino de todo el mundo comprendan un poco más cuál es el motociclismo argentino del interior del interior la velocidad en óvalos de tierra algo que tiene muchos años y mucha trascendencia en el interior y que por supuesto ha generado a los pilotos, a los máximos pilotos del motociclismo nacional estamos, como la semana anterior, desde Morteros esto es la provincia de Córdoba, pero acá hay muy pegadito a Santa Fe en el norte de Córdoba y muy cerquita del límite con Santiago del Estero y muy cerca de la laguna de Marchiquita una de las atracciones que tiene la República Argentina Bueno, hoy vamos a ver el octavo del litro 125 es las dos fórmulas que tiene el CAMP internacional, la fórmula que se corre con motores y motos de motocross y los graduados, la categoría que tiene, bueno, años en el certamen que son las motos nacionales, ustedes ya las conocen los motores Sapucai, los motores que Sanela fabricó en la República Argentina bajo licencia Minareli y que han servido a la competición del país en todas sus expresiones ya nos vamos a Morteros a ver lo que pasaba y esta es la famosa pista de Morteros que tiene, bueno, muchos años ya en esta especialidad con un movimiento de tierra importante hay que compactar, hay que arar, hay que regar no se crean que está sencilla un óvalo del CAMP o un óvalo de la velocidad bueno, motos de 125 como les conté no crean que es libre totalmente la preparación el motorcito es a corte de pitón, dos transfers solos y después, bueno, toda la preparación de los pilotos con carburador limitado, de los preparadores chasis artesanales con suspensiones especiales hacen que, bueno, le sacan un rendimiento tremendo al conjunto motor chasis de estas motos Juan Coduri, un experimentado, es el que va con el número uno que hizo una largada espectacular Juancito Viganoni es quien lo persigue y atrás el número cuatro es José Luis Aragón ahí la va peleando, mirá realmente a la salida Viganoni trata de abrir todo lo que puede antes en el viraje pero hay una bandera roja y la carrera se tiene que parar ahí los oficiales de pista reparando el lugar de la salida y esto se va a reiniciar fila india de como venían en clasificación y verde, verde, verde como hacía mi amigo Jorge Kecklin bandera de guerra, en este caso del CAM y ahí están en marcha otra vez y la fila india vuelve a compactarse Juan Coduri realmente tenía una vuelta buenísima hacía la diferencia sin ninguna duda ahora le salió bien Juan José Mule el muchacho de la número 10 estos chicos son muy experimentados en esta categoría y en llevar estos motores si no lo sabés llevar bien a este motor es muy seguro que lo rompes así que hay que ir bien con la carburación hacer el corte de la admisión como corresponde no dejarlo en la intermedia todo ese tipo de cositas que de afuera la gente realmente ni se entera pero esto hace falta para correr en el CAM el 3, Marcos Barrios otro conocido piloto de esta especialidad que es el que salió a correrlo a Juancito Coduri ahí está el banderazo Coduri adelante con Barrios en el segundo y José Luis Aragón gran trabajo del número 4 en el tercero bien ya nos metemos en la segunda serie clasificatoria ahí está el 2 Matías Frey el 49 Gonzalito Delgado el 21 el internacional Matías Lorenzato el 8 Maxi Varas Emanuel Zamora con el 12 Nelky Rufino con el 14 y se largó la carrera señor ahí va ñung 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 y ya estamos viendo qué es el lote de punta de quién se trata buena salida de Frey ya lo habíamos visto buena salida de Delgadito ahí están primero Frey pegado el 21 ahora de Lorenzato Mati salió muy bien desde su lugar de parrilla detrás la fila con Baras Zamora Rufino Fisani y ahí la lucha por ir trepando la técnica del óvalo es bien difícil realmente es bien difícil algunos dicen sí bueno pero siempre giran para el mismo lado pero hay que hacer la técnica del óvalo bueno caída en pleno viraje justo transitándolo fíjense piloto que queda en la tierra arada es el número 21 que venía este lidiándola que era justamente Mati Lorenzato ahí se levanta va a ver cómo está la moto aparentemente está bien mueve la horquilla ahora todas las motos del graduado fíjense que tienen horquillas del tipo invertida la mayoría y los que no horquillas buenas antes la tierra bueno se corría con el cuadro de Puma y la horquilla a par de logramos pero esto ha cambiado mucho desde hace mucho tiempo y ahora se ven estas suspensiones muy lindas que ayudan por supuesto al desempeño de los pilotos otra vez Frey a la cabeza atrás el número 12 está apuntado Zamora que venía muy ligero Frey la tiene muy clara este fin de semana que Mortero yo creo que en esto lo pueden correr todo el día que no lo van a agarrar al menos en la serie porque ya demostró que de no mediar nada raro ay bueno el toque por un exceso y los dos afuera pero hay alguien que es el número 5 que es Damiancito Sosa que quedó sentido en la parte de afuera de la pista ya no sé quién lo alcanzó a tocar pero es Damian Sosa el que quedó tirado ahí el comisario está trayendo la moto nuevamente y otra vez se tiene que reanudar y ahí en la primera fila como les digo otra vez Frey que la moto se ve que el embrague anda hermoso el motor despega de abajo un cañón no se ahoga ni de casualidad no hace ni un pra pra nada y como pueden ver ha ganado todas las largadas está bien está adelante pero hay que ganar la largada el número 8 es Maxi Varas ojo tenerlo a Maxi Varas atrás es algo bien difícil porque no sabes por dónde te va a pasar no le des un centímetro porque pone la rueda y pasa y allí la fila india peleadita con Delgado con Lorenzato otra vez en carrera con el número 12 de Zamora alguien que viene por el lado de afuera e intenta adelantar que es el número 49 justamente de Gonzalo Delgado y ahora el 8 Maxi Varas a la cabeza les dije no le des medio centímetro a Varas porque acelera y te pasa y ahí van queda un poco retrasado Frey avanza Gonzalito Delgado y estos tres yo diría van a definir la cosa con Matías Lorenzato que si lo tenés ahí atrás a Matías es peor que tenerlo a Marque mirá lo que te digo bueno el 12 ese Manuel Zamora que está en la conversación esto no termina así fíjense por el lado de adentro Frey como quiere recorrer menos y se le tranca la moto por el lado de la cuerda pero logra el segundo lugar adelanta antes del viraje y ahora gana la cuerda de vuelta y salís bien de abajo ahí Frey por ahí llegás al otro viraje y te podés tirar y eso es lo que está haciendo Frey fíjense y se tira no le alcanza le faltó un poquito pero ahí se abrió demasiado Gonzalo Delgado le dejaste la puntita nada más y por supuesto que no te iba a perdonar pero la recupera porque la moto de Delgado sale como una exhalación de abajo y la misma acción vuelve a hacer Frey en pareja antes del viraje se apila para ganar un metro aunque sea entra al viraje primero él Gonzalo Delgado en el segundo está el número 8 de Varas en el tercero y ahí van a la recta principal una vuelta más ahora con diferencia de Frey que ha hecho esos pequeños metros que lo favorecen vamos a ver quién viene desde atrás de a poquito de a poquito limando quién es y Mati Lorenzato el internacional ahí lo tenés banderazo Frey que hizo un carrerón Gonzalo Delgado un solito error si no era para él y Lorenzato en el tercero con Varas ahí también muy cerquita de ellos bueno qué carreras impresionante realmente el nivel que hay hoy en el certamen argentino viejo hay que agarrarse fuerte bien final de la categoría 125 graduado las motos nacionales los motores que se arman en cada taller acá en Argentina con piezas hechas fabricadas por los artesanos nacionales y por supuesto puestas en pista con estos chicos que van de la manera que ustedes están viendo no vale la pena que explique mucho Juan Coduri ha hecho la diferencia Frey muestra lo mismo que en la serie velocísimo la alargada de los dos espectacular pero Coduri le hizo una diferencia que ahora hay que limarse la Juancito hay que ver cómo se la liman a Coduri esa diferencia que hizo en el inicio gran trabajo de Juan Coduri de arranque y ahora a correrlo atrás de Matías Frey viene Barrios viene Zamora viene Viganoni viene Aragón viene Mule realmente todo es muy rápido y Matías Lorenzato que ya se acomoda como para ir a luchar el tercer lugar cómo se le escapó Coduri tremenda la salida de Coduri va a haber que correrlo a Juan José Coduri con esa diferencia y el ritmo que tiene va a ser muy pero muy difícil Frey intentando por supuesto el acercamiento limando décima por décima pero hasta ahora no vemos que lima nada o sea viene tan rápido como Coduri pero la diferencia del principio es la que está pesando atrás Barrios Aragón Viganoni no lo vemos ya tan cerca a Matías Lorenzato la cámara no muestra ese pedacito nada más y ahí está el incidente en donde queda también afuera bueno un piloto que venía formando parte del pelotón se trataba del 49 justamente era Gonzalo Delgado sí señor bueno la pelea sigue y ahora Aragón le gana la posición a Mati Lorenzato y va para adelante Aragón y empieza a retrogradar Mati Lorenzato adelante Coduri inamovible le achicó bastante Matías Frey no sé si a esta altura de la carrera ya Coduri está regulando lo que tiene el 4 es Aragón el 3 es Barrios 1 2 3 y 4 en la numeración es la clasificación de los 4 primer lugares de esta carrera Viganoni es el sexto vamos a ver perdón es el quinto que está ubicado con el número 6 ahí se detiene Lorenzato venía con problema Mati la moto dijo basta y el banderazo dice que ganó Juan José Coduri de punta a punta monólogo de Coduri achicó algo Matías Frey que salió a correrlo para que no se le fuera Barrios en el tercero ese es el podio luego Aragón Viganoni Zamora Mule Carrosa Rufino y Fizani en el décimo lugar ganó el de Galvez seguido del hombre de Chacabuco en Buenos Aires Barrios el de Mina Clavero Mati Lorenzato termina cuarto quinto Juan Martín Viganoni sexto Emanuel Zamora séptimo Juan José Mule de San Fernando en Buenos Aires y ahora nuestros compañeros conversan con el ganador de la prueba Juan José Coduri de punta a punta inalcanzable hoy en Morteros Bueno Kike muchas gracias buenas tardes a toda la gente presente como decís por ahí te dije una vez es difícil retener el uno es una verdad pero bueno tengo un equipo que la verdad que trabaja muy muy sobre la moto siempre me escucha mucho yo lo escucho mucho de ellos aprendemos juntos y bueno la verdad que todos juntos tiramos para adelante y los resultados se dan parece fácil como ganas digo porque largás bien porque hacés la diferencia porque los atres te tienen que molestar para intentar llegarte y bueno y hacés una buena diferencia pero bueno es que lo que voy a decir no la cara está ahí que tenés el medio que te permite hacer lo que haces se trabaja mucho para hacer todo bien como yo por ahí le cuento a todos o sea le comento y por ahí trato de enseñarle a los más chiquitos que bueno acá en el camp la alargada es todo así que bueno con una alargada buena después queda hacer el trabajo de cuidar y bueno si no es así hay que remontar siempre pero bueno siempre como le digo siempre esto la vuelta dura 20 segundos y un segundo para pensar ya es mucho así que arriba de la moto hay que resolver muchas cosas rápido y ahí se empiezan a dar los resultados Felicidades ¿a quién hay que agradecerle? Bueno dejame agradecerle a todos mis sponsors Borul, Moviluno JET Importaciones MGL Diseño bueno a Sando Distribución a todo a Oreste Distribución Deve Filtro Delft son re largos bueno a todo mi equipo a todo mi equipo a mi señor a mi hijo que bueno la verdad que va a hacer el aguante a Dios que la verdad que le rezo mucho y llegué de la mejor manera mejor que en el trébola así que agradecerle a él a mi viejo a mi mamá y a todos si me olvido de alguien perdón Emo Sega que trajo una garrafa vencida y después bueno Tecno Yo que me da un chasis terrible a mi tío chasisinado Znan y a 20 por favor y me voy Bueno ahí está dejamos que se va a descansar le decía Matías hace la corta que hace frío y tenemos que ir a descansar porque se viene nuestra final bueno Mirá por la cámara de Jorge Pablo no sé yo creo que desde abajo tendría que preguntarte cómo hacemos correr a este pinoche la verdad que nada felicitar a Juan y a todo el equipo de hoy que la verdad que tenía Juan un ritmo impresionante por ahí bueno tenía distintas líneas pero la verdad que yo fui todo el tiempo a fondo bueno un par de veces quedé en punto muerto se me alejó otra vez después le mantuve pero bueno la verdad que está en un excelente momento y aparte que es un super campeón y es un excelente piloto y va siempre por todo así que bueno te llevan siempre al límite y bueno nada hay que seguir trabajando para poder correrlo seguro vos también sos un super campeón y sabés que acá no hay secreto que la única que cabe es trabajar carrera a carrera para dar lo mejor si, si, si obvio por ahí trataba de apretar un poco más y la verdad que la pista no está en buenas condiciones el graduado pica mucho yo soy de usar la moto muy dura para piso seco pero bueno hoy no se lo sale todo el día así que nada me tuve que arreglar como pude sumamos buenos puntos y bueno nada agradecer a José San Martino a Cayo Fernández que la verdad me dio un motor excelente y bueno a todo mi equipo que me da una mano todas las publicidades todos los sponsors y especialmente a mi familia a mi novia a mi hijo que los extraño mucho y que nada a su familia también que la verdad que cuando yo me vengo ellos siempre están ahí al pie del cañón haciéndole el aguante a ellas así que nada agradecerle a todos a mis hermanos a mis hermanas y a todos mis amigos que vinieron acá a apoyarme muy bien nos vamos al octavo de litro la fórmula internacional siempre digo motos de motocross de la 125 adaptadas al óvalo de tierra en donde los preparadores hacen el trabajo de suspensiones y acomodar la curva de potencia del motor para adaptarla a esta situación cierto son motos que vienen para el motocross pero los chasis y todo lo que tenga que ver con la moto por supuesto que se adapta bien a un piso suelto como este que le digo no es tan suelto porque el trabajo que se hace en las pistas de compactado lo deja con un grip muy interesante bien esta es la primera serie clasificatoria que se daba en morteros con el 56 de barros con el 3 de benítez matías baraldo el santiagueño es el número 4 el 52 agustín delgado y ahí los tienen peleando justamente barrios adelante con el 56 realmente rápida la salida de barrios ustedes vieron la diferencia que hizo y ahora todos a correrlo las motos se mueven más cuando abren el gas por supuesto que la potencia viene son muchos caballos la rueda no se agarra en la tierra tiende a patinar y ahí está el tema de conducir una moto en el óvalo de tierra porque sabes que vas a tener el derrape hay que aprovecharlo hay que aprovechar en la entrada de los virajes hay que ver cómo se sale lo más rápido posible de ese mismo viraje y tener el control del tema de la patinada gana barrios muy tranquilo con agustín benítez en el tercero y matías baraldo que salió a correrlo desde inicio y no lo consiguió alcanzar ya tenemos la primera serie clasificatoria corrida nos vamos a la segunda el número 21 es julian rosati el 51 gonzalo delgado tisandro varoni el 59 santino y bernos es el número 53 martini es el número 11 hate es el número 18 bueno vamos a ver cómo se compone cuando hay una indicación para el 21 y para el 58 58 es acevedo y ahora tenemos que ver cómo se arma la lucha en los primeros lugares de esta fila india no se desarma la fila de momento rosati comandando detrás santino realmente está muy parejo el grupo de cabeza como pueden ver viene delgado viene varoni el grupo no se desarma pero el comando de rosati se hace notar y gonzalo delgado que salta al segundo lugar y varoni al tercero parece que son un poco más rápidos que los que vienen atrás y allí reciben el banderazo con rosati ganando la segunda clasificatoria seguido de gonzalo delgado y lisandro varoni en el tercer lugar tenemos tres series clasificatorias con la contención de este reglamento que limita por supuesto también a estas motos pura sangre de motocross se ha logrado tener un número de pilotos muy importante en esta categoría y es muy atractiva porque tiene mucha potencia y además es muy segura porque estos motores están diseñados para andar mucho y realmente no hay roturas prácticamente el mantenimiento de estos vehículos que son carrera cliente de fábrica es otro tipo por supuesto que tiene preparación y mucha bueno el que se cortó adelante es Camilo Leclerc fíjense la diferencia que ha hecho Camilo ven el estilo ven el derrape la rueda trasera donde va a parar usted mira tiene que ver algo con el Speedway bueno es algo parecido no es igual no es igual son cosas totalmente distintas pero si la rueda trasera siempre sale para el lado de afuera el derrape se controla para la atracción y para hacerla girar y de esa manera van conduciendo Mariano Carosella es el número 7 Gianfranco Brunetto es el número 6 Guillermo Besone el 10 y Martín Verdoia el número 16 todos nombres famosos del campo de momento el grupo ese lo comanda Brunetto fíjense el 10 es Besone que viene atrás y adelante Camilo se tomó un pirógrafo impresionante gana Camilo Leclerc segundo Mariano Carosella y tercero el número 6 Gianfranco Brunetto estas son las 3 series clasificatorias los muchachos al control y ahora nos vamos directamente a la final la imagen era la de Barrios la de Leclerc y la de Gonzalito Delgado que son los 3 primeros según el ordenamiento bueno lindo malón eh se larga la carrera primer golpe dos al suelo uno justamente es Matías Baraldo el muchacho de selva en Santiago y el otro que quedó allá por suerte se levanta pero ahí bandera roja carrera neutralizada hay que atender a los muchachos el número 5 Agustín Delgado mira ahí lo veo Agustín Delgado bueno vamos a ver si puede seguir algunos que faltan en la segunda fila y se largó nuevamente esta final en Morteros otra vez caída hay varios que se caen ahora porque algunos se encuentran las motos en el medio del camino tienen que frenar en la tierra cuando salen a los sueltos se caen ahora es el 53 de Santino y vemos y ahí era el número 10 también afuera bueno vamos a ver cómo se rearma esto muchos afuera Guillermo Besone que tenía todas las posibilidades Santino también y ahora la carrera se vuelve a lanzar esto pasa es evidente porque en el fondo del pelotón todos quieren ganar posiciones en la largada y el primer viraje es tétrico siempre pasa lo mismo pero bueno por suerte se puede amortiguar las vías de escape que tiene el circuito y lo que tiene la tierra arada para que la moto se pare a la velocidad que viene es suficiente y es muy rara vez que lleguen más allá que es justamente lo que se trata de conseguir con esa cama de frenado de tierra arada que es muy efectiva sin ninguna duda Camilo Leclerc en un mano a mano palo y palo con Marcos Barrios vamos a ver cómo se define esto Barrios ahora ha tomado la delantera ahí están los que vienen atrás comandados con Rosati y el número 51 de Gonzalo Delgado tampoco se dan tregua en el segundo pelotón palo y palo nadie afloja viene Baraldo también viene Artola también y la fila no se desarma ahí hay 4 o 5 en esa fila ahí los tienen alto grado de competición con Marianito Carosela y luego el número 7 que viene en el medio intentando sacar la cabeza fuera del agua y ver si puede progresar en la fila ahí está la lucha de la carrera Gonzalo Delgado y ahí una caída tremenda muy rápida la moto que se traba en la tierra y queda ahí las dos motos quedaron trabadas y los pilotos atrás de la goma atrás del alambre y la carrera se va a tener que parar porque justamente están en la calle de circulación ahí va finalmente no pasó nada las motos al costado se arma la fila de como venían y nuevamente la carrera con verde se pone en marcha lo madrugaron en la salida a Barrios no sé si lo vieron lo madrugó Camilo Leclerc le sacó esas dos tres motos y ahora vienen al ataque con Delgado en el tercero lanzado endemoniado los tres para ir a buscar el final de la carrera patina Leclerc un poquito lo ven ahí agarra de vuelta hizo como una quedada en el medio del viraje y justo en la salida lo acompaña a Barrios y ahí lo está pisando Delgado Delgado se lo quiere llevar por delante cuando aceleran todos me gusta como sale la moto de Barrios de abajo tiene una movida impresionante la moto de Barrios no sé si lo notaron y tiene que ver el andar de él de hacerla patinar menos y entonces avanza más se levanta casi la rueda delantera de la moto de Leclerc que la exprime hasta el último metro viraje para los dos por adentro gana Barrios le saca nada y Leclerc pegado en el segundo lugar qué definición Gonzalo Delgado de momento es un espectador de lujo de esta situación pero ojo no estornuden porque Gonzalito los pasa no vayan a irse medio metro afuera porque pierden Leclerc ahora vamos a ver cómo se arregla Barrios para ir a correrlo se le quería meter Delgado pero la parte de adentro era de Barrios está Gonzalo intentando ver por dónde sabe que tiene que ser certero si no perdió pero la carrera termina con Camilo Leclerc dando un espectáculo impresionante y si esto no es un espectáculo del deporte motor dígame dónde lo va a encontrar Marcos Barrios en el segundo Gonzalo Delgado en el tercero cuarto García quinto Artola sexto Baraldo séptimo Rosati octavo Verdoia noveno a Loco y décimo Brunetto impresionante ganó Camilo el chico de Amstron en la provincia de Santa Fe segundo Barrios el de Chacabuco en Buenos Aires y Gonzalo Delgado el de Freire los Gonzalo son de Freire perdón los delgado hablamos con el ganador buenas tardes cómo andás Roberto sí la verdad que sí un poquito de un sabor agridulce pero bueno son carreras sabemos que puede pasar estamos preparados mentalmente para eso y bueno nada a esperar la que se viene a seguir sumando así tratar de ser inconsistente toda la fecha una carrera complicada con tres banderas rojas con tres lanzamientos sí la verdad que sí la pista el radio de giro es muy lindo pero bueno se descargó mucho y nada había que hacer distintos radios de lo que veníamos girando antes y bueno Camilo ahí pudo meterme la moto por afuera y le salió la maniobra y ya quedaban pocas vueltas para volver a atacar lo importante es estar ahí y seguir sumando lo importante es seguir sumando olvídate a seguir firme todo el año ¿a quién hay que agradecerle? bueno a mi equipo Uriale que me entrega dos grandes motos en la categoría graduado también la verdad que esta fecha sumamos buenos puntos y bueno a ellos todo esto para ellos bueno Camilo había que llegar se tenía que dar y se dio acá en el mortero de una carrera realmente complicada con varias situaciones felicitaciones bueno primero que nada muchas gracias la verdad que sí arrancamos mal ayer complicado pero bueno el equipo trabajó mucho y trabajamos para esto para dar todo y poder ganar y bueno dimos revancha del trébol así bueno estamos muy contentos seguro primera victoria y ahora hay que seguir sumando y fuerte pensando en el campeonato sí ahora todo cabez y bueno vamos a seguir metiendo en liga y ganar más carreras lucha sí lucha paridad mucha paridad hay chicos que van más rápido que otros que no son tan chicos sí es así hay chicos que van mucho más rápido porque son los elegidos del campo pero fíjense que hay nuevas camadas de pilotos que vienen aprendiendo que luchan realmente es un espectáculo a mí me encanta ver estas carreras que duran poco aparte hay que poner todo lo que se tiene muy rapidito porque esto no es muy largo y no se puede especular nada es todo por el todo es el espectáculo del CAMP el certamen argentino de motociclismo la velocidad en óvalos de tierra competencias que se hacen generalmente en el interior del interior de la Argentina y nosotros a través de este pequeño programa en mi canal de YouTube tratamos de mostrársela no solo a la Argentina sino también al México hasta la próxima semana la Argentina Gracias.